Hola que tal, muy buenas tardes, soy su amigo Adrián Marchi, entrenador de Element CrossFit y te vamos a enseñar ahorita 4 movimientos que te van a poder ayudar a fortalecer tu parte media o central del cuerpo, el core aquí en CrossFit lo utilizamos mucho vamos a empezar nuestro primer movimiento, es planchas en este movimiento lo que queremos buscar es que esté completamente todo apretado tus piernas, tus pompas, tu abdomen este es uno de los mejores ejercicios para trabajar lo que es el abdomen lo que queremos buscar es que nuestra cadera esté a la altura de nuestros hombros no queremos que esté ni muy abajo ni muy arriba entonces una vez que encontramos nuestra posición apoyamos nuestros codos y mantenemos una posición recta para aguantar ahí 20, 30 segundos o hasta un minuto si es posible para descansar bajas cadera y una vez que quieras volver a empezar a hacer el movimiento alzamos cadera y empiezas, este momento se llama planchas gracias gracias Gracias.